Este es el quinto concurso ya en el año. Es para un puesto en el taller electromecánico de los servicios públicos en Corralón. Esta persona debe ser mayor a 23 años, con un secundario terminado completo. Preferentemente si ha tenido algún tipo de estudio terciario o universitario relacionado al taller electromecánico. Su puntaje, por supuesto, que siempre aumenta en el momento de evaluar los antecedentes. Y tiene que tener una residencia de los últimos dos años mínimamente en la localidad. Bien. La inscripción finaliza el 30. ¿Cómo continúan el proceso de selección? Todos los concursos tienen la misma modalidad. Una vez finalizada la inscripción, pasan a un examen, que en este caso imagino que va a ser práctico. En algunas oportunidades fue teórico. En este caso imagino que va a ser práctico tal vez algunas preguntas de conocimientos básicos. De ahí, los que pasen el examen, los reúnen en una entrevista grupal con todos los que han quedado seleccionados. Ahí ya interviene Humanas, que va a ser la última instancia de entrevista individual en donde da como resultado la persona que ha ganado el concurso. Gracias. Gracias. Gracias.